Buenos días, mi nombre es Sara Euse del grado 4-4 y hoy voy a cantar una canción de adoración a Dios. Se titula Waymaker. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres camino, fuentes promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, fuentes promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres camino, fuentes promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, fuentes promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú.